Hola, ¿cómo están? Soy Maru Campos, estamos aquí en Jardines de Oriente. Estamos haciendo un recorrido antes de entrar a Presidente en tu colonia, como le hacemos todos los miércoles, que visitamos colonias. Y recorriendo las calles nos dimos cuenta de este bache, que ya habíamos venido a arreglar los baches, pero nos falta este. Entonces voy a usar la aplicación Marca el Cambio para denunciar este bache y para que la Presidencia Municipal y nuestro equipo ayudemos a tapar el bache. Aquí vemos la ubicación. ¿Dónde estamos? Aquí vemos, que es la calle Parque de las Islas, y vamos a enviar el reporte. Bache en calle y enviar reporte. Aquí está la ubicación, Parque de la Isla, aquí ya se ve el bache. ¡Gracias!